Ay, creo que ya vi, este se hizo muy viragio hace mucho tiempo. Este video lo estoy grabando para pedir una... No, esto es una menta de madre. Para empezar, si hace eso... Si tienes que recurrir a la violencia con tu hijo, ya ha crecido, ya ha grande. Entonces el problema fuiste tú desde el principio. Los niños crecen bajo tu educación. Si te molesta lo que haces es porque no supiste educar. La culpa desde el principio, si le molesta al padre, fue de cómo le educó. No está bien denigrar a tus hijos así. No está bien de ninguna forma. Solamente le jodes la autoestima, hace que no te quieran, que literalmente vayas a terminar en un asilo valiendo madres. Vas a terminar hecho mierda en un perro asilo, literal. Tú no van a confiar en ti, te van a ocultar todo. No vas a tener una relación de confianza y en un futuro vas a ser... ¿Te acuerdas, papá, cuando me denigraste, me humillaste y me trataste mal en internet? No se le va a olvidar nunca. ¿Ustedes creen que se le va a olvidar? No se le va a ir. ¿Y ustedes creen que va a dejar de bailar así? Claro que no. Va a seguir bailando. Solamente que el papá ya no se va a enterar. No hizo absolutamente nada al faltarle al respeto en frente de todo. Literalmente. La culpa, si tanto le molesta lo que hice, fue de él. Lo hubieras educado bien. Lo hubieras educado como te hubiera gustado. Lo siento. Sí, te molesta. Lo hubieras hecho desde el principio bien. Disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que he estado subiendo, en los que me denigro. Esto lo hago con toda la verdad. Y luego, esto lo está diciendo por lo que dijo el papá, ni siquiera es lo que ella cree. Se los aseguro, sacaba este perro video, le quitan el castigo, ella va a seguir bailando así con sus amigos, amigas y con todo perro mundo. Solamente que ahora todo va a ser más privado. Es vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron. ¿Con quién te disculpas? Con mi familia. ¿Quién es tu familia? La familia Medina. No, 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 la familia Medina. Tu madre, tus hermanas. Pues nosotros somos. Sí. ¿Y por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo? ¿Tú eres eso? No. ¿Tú eres una niña de casa? Esto que está haciendo este perro es lo que hace lo que ustedes tanto detestan que exista. Que sean promiscuos. En la primera oportunidad que tenga, va a querer experimentarlo. Va a querer ir a chingar a su madre. Va a ser, me voy a ir. Entre más controladores son, eres una niña de casa. ¿Ustedes creen que realmente va a ser una niña de casa? Así va a salir a la primera oportunidad que tenga. Entre más controladores sean, más van a querer hacerlo. Ese es el peor tipo de educación que les puede dar a un baboso. Es la peor. Si tú tienes un hijo y desde chiquito estás diciendo, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Literalmente, psicológicamente hablando, le vas a meter la espinita de que hay que hacerlo. Cuidado, los hijos son una mía, pero obviamente ese no es el caso. No estoy diciendo que todos los casos sean iguales. Obviamente, cada caso varía de nivel socioeconómico, nivel de educación, varía, ¿ok? Y ningún caso es igual al otro. Pero, en rasgos generales, no estoy hablando de casos donde los padres son lo mejor del mundo, le dieron toda la educación del mundo bien y les dieron la libertad que merecía porque son hijos, no son propiedad. Necesitan libertad. Aunque no lo crean, amigos, y tener hijos significa que van a tener, van a traer a otro ser humano a este mundo que no les pertenece y que al final del día van a hacer lo que quieran. Les guste o no les guste. Lo siento. Por eso mismo, si tú le estás diciendo, no lo hagas, no lo hagas, lo van a querer hacer. No lo van a querer hacer. A mí jamás me prohibieron tener novio. Nunca me dijeron, no vas a tener novio. No vas a tener novio. Nunca la perra vida. Y la niña. Nunca tuvo novio. Nunca. Lo único que me decían es, no puedes salir después de ciertas horas porque es peligroso y si no, tiene que ser con alguien que conozcamos y que yo conozca a los papás y ya. Fuera de eso, nunca me prohibieron hacer nada. Y nunca lo hice. He escuchado tantos casos de lo mismo, pero entre más les prohíban, más va a ser como que lo van a hacer y aparte escondidas. Y aparte escondidas. O sea, imagínense. Está haciendo algo que tal vez ponga en riesgo su integridad física y ahora escondidas y les pasa algo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Absolutamente lo peor. Puede salir ahí. Va a ser un, ay mamá, me voy a ir a la casa de mi amiga a ver una película y la amiga se fue a un motel y se fue con un puto loco y le hizo algo. Se dan cuenta que nadie se enteró ahí y puso en riesgo su integridad física y le pudo haber pasado algo porque todo pasó por el eslabón de que los papás la tenían tan controlada que se tuvo que salir a mentiras y se fue con el primer puñetas que le pasó por enfrente. Es contraproducente. Literal es contraproducente. Si van a tratar así a los mierdas, no tengan hijos. Si no saben que tienen que tratarlos como seres humanos, entonces no los tengan. ¡No los tenga! Sería de buenos padres. Mis papás siempre me han tratado bien. Eso sí les puedo llamar. Mis papás, obviamente no son perfectos, queda muy claro, pero mi mamá y mi papá siempre me han tratado bien. Nunca me prohibieron hacer cosas particulares. Nunca fue como no hagas esto, no hagas el otro. Nunca. Y nunca lo hice. Ay, Kido, artes más grandes es como si no te fueras a salvar de una pistola. Tú eres una niña que estudia y va a venir en la escuela. Tú no tienes por qué estar enseñando. Esto que está diciendo el papá es literalmente lo que él cree. Es su chaqueta mental. Él tiene una percepción de su hija que él se la inventó. Esa ni siquiera es su hija. No la conoce. No sabe quién es. Si tanto le pesó esto es porque fue como un what the fuck. Esta no es mi hija. Esta no eres tú. ¿Pero qué crees? Si es I'm so fucking sorry, Ruko. Las nalgas las nalgas las enseñan las putas hija y tú no eres eso. Pues si las nalgas las enseñan las putas su hija es una puta. Señor, es lo que está diciendo. Está diciendo básicamente eres una puta. Así de simple. Al decir es que ellas solamente las putas hacen eso. Su hija lo hace, señor. Su hija entonces también a sus estándares es una puta. No, esto solamente va a ser que lo siga haciendo. Al chile. Psicológicamente hablando. No tengan hijos si van a ser así de mierdas. No tengan hijos si los van a tratar así. De verdad, de verdad. No, no merecen ser padres. No van a criar un buen humano. No van a criar un pendejo, probablemente. Hola, rato, la sushi, buenas noches. O sea, que toda la gente que va a la playa es una puta. Sí, pues son putas, queda claro. A estándares del papá. Bien dicen que muchas veces lo que tanto odian lo tienen en su casa. Y ni modo. Para que anden bailes y quilombos. Ajá. Y dicen ustedes, es que mi hija no va a hacer eso. Les voy a decir algo, perra, que tal vez no les guste. Sus hijos van a hacer lo que se les hinchen los huevos porque no son de su propiedad. De aquí a futuro, amigos, si tienen un hijo o una hija, tengan en cuenta que al final del día van a hacer lo que quieran. Así que, ¿qué prefieren? Opción A, que les tengan miedo, que no les tengan confianza, que no les quieran decir las cosas, que no confíen en ustedes. O opción B, darles el conocimiento y esperarlo mejor. Esperarlo mejor. Porque puede salir mal, igual. Pero, ¿qué tal vez la opción es más viable? Amigos, siempre váyanse por la segunda. Si no, no tengan pinches chamacos. De verdad. Ajá. Y opción C, si no quieren tener un hijo pendejo, no los tengan. Tal vez va a ser un pendejo. No lo sabemos. Y si van a tenerlo, no le pongan un iPad desde el principio. Así que, no, 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 una, una mierda, amigos. Una, una mierda. Si me lo preguntan, humillar a sus hijos, nunca va a estar bien. Nunca, 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 de verdad, de ninguna forma está bien humillar a sus hijos. Es como humillar a tu pareja en público. Lo harían. Les gustaría. No les gustaría ni de pedo. Solamente le bajan la autoestima, lo deben de ir mal y ustedes dirán, pues prefiero que se sienta mal pero que no lo vuelva a hacer. Lo voy a volver a hacer. Pero no te vas a enterar. Y va a ser peor. Confiar y ser un buen ejemplo.